Hola, hola, bienvenidas a este nuevo video. Mi nombre es Yali Briones. El día de hoy es el mismo día que grabé el video anterior del maquillaje. Agarré la cámara, sigo estando sola nada más con mis dos niños, Patricio y Uriel. Y lo que estoy haciendo ahorita es que estoy lavando los protectores de las camas de mis niños. ¿Sí? Mauro, Aldo y Patricio tienen su cama individual en su cuarto. Ahorita se los voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo está el cuarto. Tengo ropa que lavar. Entonces, pues ahorita ya he hecho a lavar los protectores. Les puse pinol, cloro, un desengrasante que es muy bueno, el que uso para la estufa, y el jabón en polvo. Entonces, vamos a ver qué tal queda. ¿Ok? Vamos al cuarto para mostrarles cómo está. Y luego ya se los voy a mostrar cuando ya está todo bien limpiecito, bien ordenadito. ¿Ok? Vamos. Listo. Pues miren, este es el cuarto de mis niños. Ahí está la cama de Aldo, por eso tiene ahí la de Aldo. Esta es la cama de Mauro. Tengo ahí ropa que doblar, que colgar. Allá atrás es el closet. Y esta es la cama de Patricio. Muy bien, pues les decía que esta es la cama de Patricio. Este es la cama de Mauro, que ahorita voy a atender esa ropita, la voy a atender, perdón. La voy a doblar y la voy a guardar, a colgarla ahí en el closet. Y esa es la cama de Aldo. Les digo que lo que voy a hacer ahorita es que les voy a limpiar muy bien. Miren, está lleno de polvo. Es la realidad, ¿ok? Es la realidad. Está eso. Ahí Patricio tiene una gordita de azúcar. Y este, su lechita. También la cama de Aldo. Ahí está Patricio jugando a los carritos. Ahí está Patricio jugando a los carritos. También aquí, miren. ¿Se fijan? Ahí está. Les digo, quité los protectores. La verdad, los protectores hacen un paro, no, no, no. Súper bueno, la verdad. Ahí todo el polvo, miren. Bien, yo soy la que les limpio. Cuando es así como que una limpieza extrema, yo les limpio. Les muevo la cama, les quito los protectores, como pueden ver. Bueno, miren, o sea, los colchones, ya vamos a cumplir un año con ellos. Y la verdad, o sea, están intactos, intactos. O sea, no tienen manchas. Sí, no tienen manchas. ¿Por qué? Pues porque, este, pues se usan los, los protectores, ¿verdad? Ellos ahí tienen una canasta. Aldo y Mauro entrenan básquetbol. Mauro también entrena fútbol. Ahí está su repisa. Su canasta de básquet. Esa es de Patricio. En ese baúl tienen juguetes. Ese leoncito. Este bocho. Por acá tenemos este espejo. Aquí estoy yo. Con Uriel. Miren, también tengo que limpiarles este espejo. Este espejo. Este espejo estaba en mi cuarto. Ahorita les muestro dónde. Pero, ya no lo quise en mi cuarto. Bueno, yo qué más quisiera tenerlo allá. Pero, ya no lo tuve en mi cuarto. Ya no lo pude tener en mi cuarto. Porque, la base de atrás, que hace, que es la que se recarga, ¿verdad? Que hace que el espejo se recargue. Se pandeó toda. Entonces, como ven, nada más está recargado. O sea, nada más está recargado. Y en mi cuarto tengo persianas, ¿verdad? Ya lo han visto en otros videos. Ahorita también, cuando inicié este video, pues estaba ahí en la persiana. Entonces, la persiana se me empezó a romper. Entonces, dije, no, no puede ser. Entonces, pues aquí se los puse a los niños. Por mientras, yo sé que no es un espejo muy varonil. Se me hace muy femenil este espejo. Aquí mis niños tienen sus cajones. En el blanco tienen sus libretas, sus libros. Allá en la cajonera de colores, pues tienen pegamentos, prit, hojas de máquina, hojas de colores. Sus sacapuntas eléctricos para que mis niños no batallen. Me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi mamá también, este, yo tenía, mi mamá me compró un... Te estás riendo, mi amor. Te estás riendo. Este, miren qué hermoso. Hola, mi amor. Se ríe con él mismo. Le encanta verse al espejo. Ahí sacas la lengüita, mi amor. Este, yo también tenía un sacapuntas. Acapuntas eléctrico y la verdad, pues, facilitaba, ¿verdad? Te facilita la vida. No te salen ampollas en los dedos. Y aparte, no pierdes tiempo al hacer la tarea. A mí me gusta que mis niños, ok, vamos a hacer tarea y vamos a sentarnos y no nos paramos hasta que terminemos. ¿Y qué más? Pues, así, pues así se ve. Los colchones son de esta marca. Sí, miren, así se ve la cama. Me gusta porque tienen para que los niños pongan ahí sus cosas, ¿verdad? Mira, por ejemplo, Mauro. Tiene ahí los CDs para el Xbox. No quiero que me pongan ahí zapatos. Ya les dije. No me gusta que pongan ahí zapatos. Para eso está el closet. Como pueden ver, allá está la cajonera. Ay, la cajonera, la zapatera. Perdón, la zapatera. Para que allá pongan todos sus zapatos, sus tenis. Cada, cada... Yo creo que la marca de ese colchón está atrás. Está de aquel lado. Pero bueno, también la de este. Pero bueno, entonces, este... Pues, aquí voy a andar, ¿ok? Al ratito les muestro cómo ya está todo. Ya con sus protectores y con todo, ¿ok? Con sus colchitas. No tienen almohadas. Todavía no tienen almohadas. No les he comprado. Quiero comprarles unas almohadas buenas. Las almohadas, la verdad, sí están un poquito caras. Cada almohada sale como en $1,500 pesos. Así es que, pues, tengo que echarle al cochinito. Y la verdad, no usan este cuarto. No duermen aquí. Es por eso que a Patricio todavía lo acuesto en la cuna. Y a Uriel lo acuesto con nosotros. Con mi esposo y conmigo en la cama. Pero ya quiero... Les quiero poner aquí la puerta. Les quiero poner la puerta. Chicos, tienen hasta su mini split. O sea, está súper equipado este cuarto. O sea, el mini split. Cada uno tiene su cama. De hecho, si pueden ver, o sea, querían luces LED de colores. Mi esposo se las compró, se las instaló. Dijimos, pues, ¿es para qué? Es para que ellos se sientan a gusto, ¿verdad? Y ya empiecen a usar su cuarto. O sea, pagamos los colchones de oquis. Les compré las camas de oquis. Y ya les digo, mira que los niños, que hay más niños que quisieran tener su propio cuarto. Bla, bla, bla. Chalala. O sea, ellos se duermen con mi mamá. Mi mamá vive con nosotros. Mi mamá tiene una cama quinceis. Y ellos se duermen con ella. Entonces, aquí este cuarto nada más lo usan cuando sus tías, mis primas, se vienen a dormir. Este, o un fin de semana. O a veces... El guaguá. El guaguá, mira el guaguá. Ay, qué bonito guaguá. Lo duermes, mi amor. Este, entonces, pues, sí. Ya el fin de semana no, pues, todavía no grababa. Este, pero se dan cuenta que se llevaron los dos colchones, el de Mauro y el de Aldo. Se los llevaron a mi cuarto y allá se quedaron a dormir. Hicimos pijamada. Ahí todos bien calientitos. Pues, les digo, está súper equipado este cuarto y no lo usa. Pero, en fin. Pero, bueno. Entonces, al ratito que ya esté todo listo, porque apenas están lavando los protectores, pues, se los muestro. ¿Ok? Voy a pasar un ratito. Voy a jugar un ratito con los bebés. ¿Ok? Bye. Y les adiós. Adiós. Miren, chicas, no les he hecho mentiras. O sea, a mi esposo, ellos querían sus luces leve colores. Y ahí está en todo, en todo, en toda la orilla del cuarto. Y no se motivan, no se motivan para dormirse aquí. ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? A ver. Ahí va. Sácalo. Ahí está. Perdón por el ruido. Ahí está, andale. Ponte a jugar. Eso. Y, pues, bueno. Nada más les quería mostrar que sí tienen. O sea, tienen ahí sus luces LED. Pero, bueno. Sigo en labor de convencimiento para que ahí se quede. Y fíjense que yo le decía a mi esposo, vamos a ponerles una repisa, pues, para que ellos pongan ahí sus cosas. ¿Verdad? Y decía yo, a lo mejor les da miedo el Hulk o algo. Pero no. No. Ahí tienen a la Alexa. Ahí tienen. Eso es de Aldo. Ese mono. El Funko Pop es de Aldo. Las esferas del dragón también son de Aldo. Ese guante es de los dos. Ese Spider-Man es de los dos. El Hulk es de los dos. Estas son tazas. Qué bonitas, ¿verdad? A mi esposo le gustaron mucho. Estaban en Walmart ya hace como dos años. Ahí, signo de que sí saben cuidar las cosas. Y ese trofeo de Mauro que le gusta mucho el fútbol. Y, pues, bueno. Entonces, pues, sí. O sea, ¿qué más? ¿Qué más les falta? Yo quería ponerles una mesita de noche al lado de cada cama. Pero, pues, no ven. O sea, no cabe. Como ven, ahí está la cama de Aldo. Muy al ras. Ahí también, si Dios quiere, le vamos a poner una puerta. Me gustaría puerta de vidrio. Este para que se vea. Se vea amplio el cuarto, ¿verdad? Sin quitarle ahí la dimensión. Y, pues, aquí también le queremos poner puerta a su cuarto. Ahí están las colchas. Esa es la sala. Ahí está la colcha, las colchitas ya limpiecitas. Me falta una. Está en el cuarto de mi mamá. Tengo que ir por ella. Y, pues, sí. Pero, bueno. Así son los niños. Díganme quién más. Platíquenme si ustedes también tienen así niños. Que batallen con ellos en cuestión de que tienen su cuarto y no se quieren dormir ahí. Pero, bueno. Ok. Entonces, al rato las veo. Bye. Muy bien. Pues, ya voy a empezar a limpiarles aquí a los niños. Voy a quitar todo, 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 todo lo del respaldo. Ya tengo aquí tres pedazos de papel. Uno para cada cama. Voy a limpiar con este, con este desinfectante. Lo compró mi mamá. Dice que es muy bueno. Entonces, vamos a ver cómo queda. Ok. Limpio todo. Quito todo. Quito todo. También allá. Este. Y, pues, ahorita les muestro cómo quedó. Ok. Listo. Ya quedó así. Pues, no huele muy agradable este producto. Pero, bueno. Hizo su función. Hizo su función. Y, pues, ahí está. Ok. Listo. Y, pues, así se ve otra vez acomodado. Ahí la tuve. Quedó un poquito chueca. Vamos a acomodarle. Este. Es por el bus, creo. Tengo que buscarle. Tengo que buscarle a Woody su sombrero. Porque sin sombrero no hay vaquero. ¿Verdad? Como dice la película. Ahí está. Pues, miren. Sí quedó limpio. Ahora le voy a seguir con la cama de Aldo y con la de Mauro. Ok. Listo. Aquí está la cama de Aldo. Ya le quité varias cosas. A ver si no se da cuenta. Le dejé el globito. El globo terráqueo. El Cubi Rubik. No sé si así se llame. La de Aldo. Es de trofeo. Como les digo, ellos entrenan basquetbol. Y Aldo ganó trofeo por el mejor. Este. El que encesta más canastas. Le dejé ahí su iPad. Y una lámpara. En este espacio ellos ponen su Nintendo Switch. Pero, pues, ahorita no está la Nintendo porque ellos la traen. Andan con mi mamá en casa de mi abuela. Entonces, se la llevaron. Vamos ahora al espacio de Mauro. Listo. Ya quedó también el espacio de Mauro. Nada más le dejé igual la letra de la M. Aquí donde él pone, en esta estrella él pone pulseritas, collares, chucherías. Ahí está su espacio de los juegos del Xbox. Créanme que nada más juega dos. Nada más dos. Ahí le dejé su iPad, su celular. En ese espacio igual va su Nintendo Switch. Y su revista de rayados. Que le va a los rayados. Y esa florecita que mi mamá se la regaló. Aquí a un lado tienen su bote de basura. Ellos ya saben que toda la basura tiene que ir en ese botecito. Y ya que esté llena o a la mitad, tienen que sacarlo. Tienen que sacar la basura. Pero bueno. Entonces, así quedó. Me gustó el desinfectante. Me gustó, pero no huele muy rico. Aquí está. Aquí está Uriel. Aquí está Uriel conmigo. ¿Verdad mi amor? Pero bueno. Entonces, así quedó. Oigan, pues les cuento. Voy con pasos lentos, pero seguros. Ya, miren, ya le avancé. Es que aquí traigo Uriel. Aquí traigo Uriel. Y pues no puedo hacer mucho. Aquí me sigue esperando la ropa. Para colgarla, para guardarla. Pero miren, ya le avancé. Con niño en brazos. Ya le avancé. Ya limpié los respaldos. Ay, ¿saben qué me faltó? Las bases de ahí abajo. Esas bases de la cama. Ahorita. Ahorita me las echo. Ok. Bueno, pues. Ahorita que todavía se está. Este, ya está desaguando. Ya está exprimiendo la lavadora. Ya la escuché. Así es que de ahí a la secadora y listo. Ok. Pero bueno. Aquí seguimos. Patricio está en mi cuarto. Está jugando con sus carritos. Él ya va y viene. Va y viene. Pero bueno. Ok. Ahorita las veo. Hola, chicas. Pues, ¿qué les cuento? Que ya me andaba intoxicando. Que ya me andaba intoxicando. ¿Cómo ven? Ya me andaba intoxicando. Pues resulta, les cuento. Pues resulta que el producto con el que empecé a limpiar. Empecé y terminé de limpiar los respaldos de mis niños. Pues no era un simple desinfectante. Sino que era un desengrasante. Era un desengrasante muy fuerte. Yo les dije, ¿se acuerdan? Les dije que el olor no era muy agradable. O sea, estaba súper fuerte. Pues resulta que terminé de limpiar todo. Gracias a Dios, como vieron, no traía Uriel ahí cargada. Sino que hasta el final. Ya cuando les estaba mostrando, ¿verdad? Que les dije que, pues, aquí, este, con pasos lentos, pero seguros, ¿verdad? Ya ahí ya lo traía. Gracias a Dios, Uriel no estaba ahí conmigo mientras yo limpiaba. Patricio, sí, pero les digo, Patricio, ya iba y venía. Iba y venía. O sea, yo fui la que respiré todo ahí, ¿verdad? Todo el mere que tenga, todo el producto. Pero bueno. Gracias a Dios ya estoy bien. Me empezó a doler la cabeza. Me empecé a marear. Dolor de panza, así revuelto, bien feo. Le hablé a mi mamá de inmediato. ¿Sabes qué, mamá? Me siento mal. Mi mamá se vino rápido, rápido para acá, para la casa. Lo bueno que mi abuelo vive aquí como unas 10 cuadras. Ya se vino y ya me checó y todo. Y me la pasé aquí acostada un buen rato. Hace rato ya, desde hace rato ya me empecé a sentir mejor. Este, gracias a Dios, este, los niños, todo bien. Todo bien con ellos. No trae nada. Este, ya estuve aquí con Aldo y con Mauro jugando al uno, aquí en la cama. Este, y pues sí. Por eso ya no les terminé de grabar. Ahorita, de hecho, ni he puesto los protectores. Ya mañana, si Dios quiere, lo hago. ¿Ok? Pero bueno. Ok. Ya me voy. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y nos vemos en el siguiente video, si Dios quiere. ¿Ok? Entonces, bueno. Bye. Mua. 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 Mua.